¿Cómo acceder al Liceo Virtual de la Universidad de Talca? Para comenzar, debes abrir un navegador de Internet. Luego, selecciona la barra de direcciones y digita liceovirtual.utalca.cl. A continuación, se despliega la página principal del Liceo Virtual, en la cual deberás ingresar tu nombre de usuario y contraseña. Estas claves las podrás obtener al inscribirte en el Liceo Virtual con el coordinador de tu colegio. Una vez aceptadas las claves de acceso, podrás ingresar al curso seleccionado. En ella encontrarás un menú con íconos que representan las diferentes asignaturas. Cuando seleccionas una asignatura, accedes a un menú con los cursos para los diferentes niveles de primero a cuarto año de enseñanza media y para las distintas unidades de cada nivel. En él encontrarás una página de bienvenida con etiquetas en la parte superior que te permitirán acceder a los diferentes temas del curso. En cada tema encontrarás una secuencia de actividades a desarrollar. Estas actividades pueden contener documentos con información teórica, videos que facilitan la comprensión de conceptos tratados en el curso, simuladores que te permitirán interactuar y comprender de mejor manera los aprendizajes, links a sitios de interés que presentan diferentes aplicaciones relacionadas con el tema del curso y ejercicios interactivos para evaluar los conocimientos aprendidos. En el Liceo Virtual encontrarás las diferentes asignaturas de la enseñanza media con variados modelos de actividades y ejercicios. Podrás aprender y reforzar tus conocimientos de manera entretenida relacionando imágenes y fotografías. Podrás acceder a videos de clases dictadas por profesores de la Universidad de Talca y ejercicios que te ayudarán a aprender sobre las diversas asignaturas. También encontrarás un completo programa de orientación académica que te ayudará a conocer y analizar tus potencialidades educativas. Mediante el desarrollo de cuestionarios, podrás conocer tus intereses y relacionarlos con las oportunidades académicas que ofrece la Universidad de Talca. Te invitamos a ser partícipe de esta iniciativa. Me enteré por el profesor jefe que él nos dijo que había una plataforma que era el Liceo Virtual de la UTALCA. Esta plataforma para mí ha sido súper entretenida porque tiene como videos, tiene mucha información y gracias a esa información puedo ir tomando apuntes y eso me va a servir para el futuro, para la preparación de la PSU. Obviamente la plataforma no puede ser a muchos libros, a contenido, a información. Es súper importante porque ellos generan una especie de orientación hacia nosotros porque nosotros ahí entendemos lo importante que es estudiar. Es una forma muy didáctica de poder aprender las cosas mediante videos, juegos, información que es muy clara para el estudiante. Yo la invitación que le haría es que se informen, que pregunten a las personas correspondientes y que se motiven a ingresar a esta página, a seguir con lo... a aprender más, a reforzar los conocimientos que a uno le han pasado los años anteriores porque obviamente a uno le va a servir más y va a ser una buena base para la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!